El Período de la Gran Tribulación Con el cual se inicia como un gran dolor de parto el día del Señor El apóstol Pedro escribiéndole a la iglesia en su segunda carta capítulo 3 versículo 8 dice lo siguiente Dice el apóstol Pedro a la iglesia Oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día Esta es una cualidad que tiene el Señor Que la iglesia no debe ignorar Lo debe tener muy presente Vamos a la escritura Segunda de Pedro Segunda de Pedro 3 8 Mas oh amados no ignoréis esto Que para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día Y habla el apóstol Pedro Concendiente al rapto de la iglesia El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza Esta promesa del Señor es la de venir a buscar a los suyos A los que han creído en Él A los que han depositado su fe en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario El Señor no retarda su promesa de venir a buscar a los suyos Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros Es decir Como el apóstol Pedro está hablando a la iglesia El apóstol Pedro está diciendo que Cristo nos pide paciencia a la iglesia Tengan paciencia Tengan paciencia No queriendo al Señor que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche Esto es lo que le está diciendo el apóstol Pedro a la iglesia A todos nosotros los salvos A través de la fe en la sangre de Cristo bendita derramada en la cruz del Calvario A través de depositar fe en el evangelio de salvación Esto dice el apóstol Pedro a la iglesia Que se tenga presente esta cualidad del Señor Y el apóstol hace alusión al día del Señor El día del Señor es el número 7 Que se inicia con un parto terrible para la raza humana Los moradores de la tierra Es el día de la ira del Señor con los juicios Es que el Señor Jesucristo mismo lo dijo en tantas antes de dar su vida en la cruz Haciendo alusión a los días de Noé El Señor Jesucristo dijo bien claramente Sin ninguna duda Bien claramente Más como los días de Noé Cuando Dios castigó al mundo antiguo Vertiendo sus juicios sobre los moradores de la tierra por su maldad Como los días de Noé Dijo el Señor Así será la venida del Hijo del Hombre Eso tú lo puedes leer en capítulo 24 de Mateo Y el Señor añade tristemente para la humanidad Y no entendieron ¿Quiénes? Los moradores de los días de Noé Sobre los cuales cayeron los juicios de Dios Dice el Señor Jesucristo Ellos no entendieron ¿Hasta cuándo no entendieron? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será la venida del Hijo del Hombre La humanidad será castigada por Dios con sus juicios Vamos a la siguiente gráfica Que ya la he mostrado en otros videos Esto es lo que nos revela la palabra de Dios Las siete iglesias La séptima es la de la odisea Con la cual se completa el cuerpo espiritual de Cristo Con la séptima iglesia se completa el cuerpo espiritual de Cristo Es completado el cuerpo espiritual La iglesia es arrebatada Tal como el Señor lo ha profetizado Lo ha dicho Se lo ha prometido a la iglesia Por eso que el apóstol Pablo dice El Señor no retarda su promesa De venir a buscar a la iglesia A su iglesia, a su amada Según algunos la tienen por tardanza Si no es que es paciente para con nosotros Nos pide paciencia Sobre todo a la iglesia viva hoy en la tierra La de la odisea Porque el Señor no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Para que crean en el Evangelio y sean salvos Dice la segunda carta a los tesalonicenses Respecto a la gente del mundo Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Que es Cristo Jesús Él es la verdad Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Por esto Dios les envía un poder engañoso El comunismo, las ideologías de izquierda El globalismo Todas las ideologías anticristo Les envía al anticristo al mundo El primer sello que desata Cristo el Cordero Desde los cielos Con su iglesia presente ya Simbolizada en los 24 ancianos Y en la presencia del Padre Tomando un libro sellado con 7 sellos De la mano derecha del Padre El primer sello que desata este libro Es la entrada al mundo del anticristo El Señor Jesucristo lo dijo tantas veces aquí en la tierra Yo he venido en nombre de mi Padre Y no me recibís Si otro viniera en su propio nombre A ese recibiréis Y el mundo entero recibirá a su anticristo Oh, sí que lo recibirá Así que sí Con gran aplauso Con puerta ancha A los moradores de la tierra Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Por esto Dios Les envía un poder engañoso Para que crean la mentira A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron A la verdad Sino que se complacieron En la injusticia Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Por esto Dios Por esto Dios les envía un poder engañoso Para que crean la mentira A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron A la verdad La verdad Es Cristo Cristo dijo Yo soy la verdad El camino y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Sino que se complacieron En la injusticia Y está hablando acerca De la venida Del anticristo al mundo Porque ya está en acción El misterio de la iniquidad Las ideologías del anticristo Las de izquierda Las comunistas Las progresistas Las globalistas Solo que hay quien al presente Lo detiene La iglesia de Cristo La única que puede orar Y rogar Ante el Padre Para que sean detenidas Estas ideologías Este imperio del mal Hasta que él El cuerpo de Cristo A su vez Se ha quitado de en medio Este es el arrebatamiento De la iglesia de Cristo Y entonces Se manifestará Aquel iniquo A quien el Señor Matará con el espíritu De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Inico Cuyos venimientos Por obra de Satanás Dios se lo permitirá A Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios mentirosos Engañará al mundo entero Y con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos En el video anterior En el video En el video La evidencia número 1 Mostré como se cuentan En la Biblia Los años que Hemos estado viviendo Desde Adán La humanidad Hasta nuestro Señor Jesucristo Dando su vida A la cruz 4.000 años Desde el nacimiento De Cristo Hasta la era actual 2019 Los 2.019 años Menos los 33 1.986 años Más los 4.000 Desde Adán Hasta nuestro Señor Jesucristo Dando su vida En la cruz Suman Total Unos 5.986 años Absolutos Desde Adán Prácticamente Estamos en los 6.000 años Ya Faltan 14 años Nada más Y el apóstol Pedro Dice que la iglesia Debe tener claro Que para el Señor Un día es como 1.000 años Y 1.000 años como un día En este gráfico Cada 1.000 años Lo secciono en un día Otros 2.000 años Ya dos días Suman 3.000 años más O sea 1.000 años más Suman 3.000 Tres días 1.000 años más 4.000 Cuatro días 1.000 años más 5.000 Cinco días 1.000 años más A punto de entrar al 6.000 A contabilizarse 6.000 desde Noé 6 días Y el mundo va a entrar Al día séptimo A la era de los 7.000 años Siempre En la palabra de Dios Encontramos que El 7 Es un número Un período Que completa Algo que se inicia Sabemos por Génesis Que Dios hizo Los cielos y la tierra En 6 días Y al séptimo Descansó El día 7 El día de reposo Dios intruyó A Josué Cuando rodeó La ciudad Amurallada De Jericó Que durante 6 días Rodeara Una vez La ciudad Y al séptimo día Ojo con el día 7 Estamos hablando Del día 7 Y al séptimo día No diera solamente Una vuelta Dieran 7 vueltas Alrededor de las murallas De la ciudad Amurallada De Jericó Cuando los judíos Dieron las 7 vueltas Ese día séptimo Las murallas Cayeron Nahamán el sirio ¿Te acuerdas tú De Nahamán el sirio? Un hombre distinguido Del país de Siria Que fue A consultar a Eliseo Porque Nahamán Sabía que Eliseo Era un profeta de Dios Un siervo de Dios Y Eliseo Tenía lepra Y le fue a rogar A Dios A través de Eliseo Que le sanara La lepra Eliseo le dijo esto A Nahamán el sirio Al leproso Al leproso Nahamán Le dijo Zambúllete ¿Cuántas veces? Siete veces Sobre el Jordán Y tu lepra Desaparecerá Al principio Nahamán No quiso hacerle caso Porque encontró Muy fácil eso Pero siendo persuadido Por sus siervos Hizo caso Y Nahamán Se zambulló Una vez Dos veces Tres veces Vamos a contar así mejor Una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Cinco veces Seis veces Y a la séptima vez Que se zambulló Quedó sano de la lepra Su lepra se fue Su cuerpo quedó sano Su piel Como la piel de un bebé Dice La palabra ¿Te acuerdas cuántas veces Tenía que Cuántas veces Tenía que rociar El sumo sacerdote Sobre el propiciatorio Trayendo la sangre Del becerro En un pocillo Cuando entraba El sumo sacerdote Al lugar santísimo Donde estaba El arca de la alianza ¿Cuántas veces Tenía que rociar Sobre el propiciatorio La sangre del becerro La sangre del becerro De la víctima De la expiación Tenía que rociar Una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Cinco veces Seis veces Siete veces Y cuando era rociada La séptima vez Ahí se expiaban Los pecados Del pueblo El siervo El siervo hebreo Debía trabajar Seis años Y al día número Trabajaba Un año Dos años Tres años Cuatro años Cinco años Seis años Y al séptimo año Quedaba libre De balde El siervo hebreo La ley de Dios Dios santificó El día séptimo Para el pueblo De Israel Y lo hizo ley Día de reposo Que para los judíos Equivale el día sábado Incluso Cuántos Años Tuvo que Dios concedió Que esperara Noé Antes de que Dios Enviara el diluvio Cuántos años más De gracia Tuvo Dios Para con los moradores Prediluvianos Vamos a la Biblia Que es lo que dice Génesis 7.4 Porque pasados Aún Siete días Yo haré llover Sobre la tierra Cuarenta días Y cuarenta noches Y raeré de la faz De la tierra A todo ser humano Que he creado Siete nuevamente Es decir El Señor Dio un periodo De gracia De siete días más Antes de que el diluvio Lloviera Sobre los moradores Prediluvianos Siete Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete El día del Señor ¿Cuál es el número De la iglesia Que completa El cuerpo espiritual De Cristo? ¿Cuál? La número siete La iglesia de la odisea Con la iglesia de la odisea La número siete Se completa El cuerpo espiritual De Cristo Siete ¿Cuántos años Durará la gran tribulación? Siete De inicio a fin Siete ¿Cuántos serán Los castigos de Dios Sobre los moradores De la tierra? Siete 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 Sobre El seis Seis Del reinado Del anticristo Y luego vendrá El día número siete El día del Señor Para que vengan Todas estas siete Cosas que deben Venir sobre la tierra Fin a la prevaricación Uno Fin al pecado Dos Fin a la iniquidad Tres Justicia Pedudable Cuatro Fin a la visión Cinco Fin a la profecía Seis No habrá necesidad De Biblia No habrá necesidad De Biblia Porque estará Cristo Jesús siendo consultado Por todos los seres Humanos En Jerusalén Coronación de Cristo Como Rey de Reyes Y Señor de Señores Se ungirá el Santo De los Santos Todo esto Es la profecía De Daniel Daniel capítulo 9 Te exhorto que lo leas Es la profecía De las 70 semanas De modo que Nada De lo que está escrito En la Biblia Es al azar Todo tiene Una causa Un propósito Y estamos a punto De entrar Al día número siete La iglesia Será quitada De acá El mundo Entrará a la gran Tribulación Y luego de eso Cristo viene a reinar Con la iglesia Con su novia Al mundo entero